Lo que trasciende a través de las redes sociales, el fin de semana hubo un challenge entre los pilotos de Red Bull. Y vean a Max Verstappen. Tenía una portería chiquita en donde, sí es cierto, tenía gogles oscuros en los ojos, pero la mandó a volar. Y esta oficina, eso es lo que genera Lionel Messi, vean nada más. ¡No puedo creer, boludo! Una cosa es conseguir un autógrafo y la otra, conseguir un autógrafo, un saludo y beso de Lionel Messi, lo que consiguió ese aficionado. Y este es el circo de Nahuel Guzmán. Seguramente ya lo vieron infinidad de veces en redes sociales. Se sacó, pues, un hilo, un listón, no sé, de la boca. Y este hombre es... ¡Qué cosa, eh! Fue justamente en la tanda de penales y después de ese show, ¿qué creen? ¡Que atacó! ¡Qué cosa, eh! ¡Qué cosa lo del patón Guzmán! Pero Nahuel haciendo sus nahueladas, como siempre. Y el Querétaro era, hasta antes de los partidos del fin de semana, el único equipo del fútbol mexicano que estaba en la siguiente ronda de la Leagues Cup. ¡Gracias!